Esta luz se comprende, que me pinta su sonrisa Cada día para mí, porque te lo voy a ir Esta luz en la nación, la conversa en el mundo Cada día seré bien, va a ser bien La pide no solo a ella, por el centro se llama la mar La tierra es la ventura, la risa de luna Y ella la espera en soledad, no La tierra es la hermosa, que vuelan de las cosas Y ella es el cimiento de Dios Eres la hermosa, que vuelan de las rosas Y ella es el cimiento de Dios La tierra es la hermosa, que vuelan de las rosas